Otra vez Juan está caminando con Jesús, creo que con Santiago también no sé para dónde iban, pero paran en una aldea y piden hospedaje porque está cayendo la noche y simplemente esa aldea le dice que no, que no los van a recibir. Entonces Juan y Santiago salen de allí, van donde Jesús y le dicen mira, no nos quisieron recibir, pero vamos a solucionar esto. Por ahí para que baje fuego del cielo y los consuma todo. Yo creo que esa sería la historia que puedo pensar. Yo pienso que en ese momento Juan sintió frustración. ¿Por qué piensas que fue frustración? Piensa que fue frustración porque yo me había estado en esa posición en la que debido a la frustración por el rechazo, uno tiende a actuar de esa manera y uno siente hasta esos cambios físicos y a veces dice hasta cosas que uno realmente no quería decir. Es lindo pensar que Jesús, que también sufrió rechazo en el espacio y que sin duda alguna cansado con la expectativa de algo, pudo haber sentido también frustración, lo maneja de otra manera. Mientras Juan y su hermano piden que baje fuego del cielo, la respuesta de Jesús es más parecida a ¿qué les pasa a ustedes? Yo no vine a que nadie se pierda, yo no vine a provocar la muerte de ellos, sino a provocar la salvación para muchos. Y me encantaba pensar que viendo Jesús la frustración de Juan y Santiago, tampoco los abandona en el proceso. Sino que Jesús, conociendo que nosotros pasamos por momentos de frustración, sigue caminando con nosotros y nos invita o promueve situaciones en las que nosotros podamos aprender de él, a mirar la vida con una perspectiva diferente. Gracias por ver el video.